¿Qué se elige en estas elecciones? En estas elecciones se elegirán autoridades locales y departamentales, 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 12.063 concejales, 418 diputados y 6.814 diles. Si quiero votar pero perdí la cédula, ¿qué otro documento puedo presentar? Los colombianos podemos votar únicamente con la cédula de ciudadanía. No se admiten fotocopias, pasaportes ni contraseñas. En caso de pérdida de la cédula, podrá solicitar un duplicado por un costo de $44.400. ¿Quiénes pueden votar en Corferias y Plaza Mayor? En estos recintos considerados puestos censo, solamente pueden votar quienes tienen inscrita su cédula allí o quienes nunca la han inscrito y cuya cédula fue expedida entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003 en las siguientes ciudades. Bogotá, Corferias, Medellín, Plaza Mayor y el Estadio Atanasio Girardot, Barranquilla, Colegio Distrital Antonio José de Sucre y Coliseo Cubierto Elías Chewin, Cali, Coliseo del Pueblo y Cartagena, Colegio Mayor de Bolívar y Escuela Superior de Bellas Artes. ¿Qué pasa si soy jurado de votación y no asisto? Si esa persona es un funcionario público, podría incurrir en una causal de destitución de su cargo. Si, por el contrario, es un empleado privado o es un estudiante, podría cargarle una multa que va de entre 1 a los 10 salarios mínimos. Y si esa multa no la paga, podría incluso enfrentarse a un proceso judicial de cobro. ¿Dónde votan los jurados de votación? El jurado está habilitado para votar en la misma mesa en la que presta el servicio. ¿Los venezolanos pueden votar en Colombia? Los extranjeros podrán votar en Colombia siempre y cuando tengan más de 18 años, tengan cédula de extranjería o tengan una visa que demuestre que llevan más de 5 años viviendo en el país y también que se hayan inscrito para poder votar.